Shalom bendiciones que tal somos sus hermanos y amigos Maribel Suaste y Juan Carlos Suaste y estamos en su segmento Jugar con Valor en algo nuevo para ti y también en Teshuva TV así es que como cada semana estamos contentos de que nos acompañen para poder estudiar juntos charlar platicar más que nada acerca de los enemigos de la paz y esta semana vamos a hablar de un enemigo que se llama conflictos no resueltos hemos hablado hasta el momento hemos hablado del tema financiero hemos hablado de varias cosas que nos déjenme aquí tengo la lista para poderle decir de qué hemos hablado hemos hablado acerca de el egoísmo con amigos que nos roban la paz hemos hablado de el egoísmo hemos hablado de la falta de descanso hemos hablado de la ira y el mal manejo del dinero y hoy vamos a hablar de conflictos no resueltos nos queda la falta de salud el uso debido de los medios sociales y parece ser que hoy el temor a lo incierto todavía nos faltan tres así es que como cada semana estamos tratando de traer algunos consejos prácticos estamos tratando de traer algunos consejos que nos ayuden a poder entender las cosas de manera práctica acuérdese estos no son estudios profundos para estudios profundos usted puede buscar nuestra página y nuestras páginas de sociales las redes sociales ya tanto sea como Teshuva TV algo nuevo para ti o nuestro canal asamblea 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 profética verea y puede encontrar muchos videos de los cuales hemos preparado para ustedes pero estos son más que nada unas charlas de 30 a 40 minutos de las cuales estamos tratando de tocar temas que son sumamente indispensables entenderlos especialmente en el área matrimonial y el de hoy conflictos no resueltos a vamos a vamos a vamos a hablar cosas bien interesantes así es que déjeme le pongo aquí la pantalla y usted puede ver ahí conflictos los enemigos de la paz conflictos no resueltos en hogar con valor y vamos a empezar a vamos a empezar con una historia que me gustó por ahí a me gustó por ahí vamos a ver a vamos a ver esta historia así es que vamos a vamos a leerla cuando un lobo un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yogular al oponente como si dijera perdí acabamos con esto de una vez sin embargo en ese momento tiene lugar lo increíble el lobo ganador inexplicablemente se paraliza una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humanidad reconoce la derrota algún mecanismo primario frustrado en él en su adn o más allá de él se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante qué maravillosa forma instintiva nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega ni con miserativo al que se paraliza simplemente el milagro ocurre ni vencedor ni vencido ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa y esto se conoce como humildad una historia que nos llamó mucho la atención una historia en la cual déjenme poner déjenme ponerla por aquí a ver si puedo ahí está a ver si la puede ver ni vencedor ni vencido ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa y esto se conoce como humildad en una lucha en la cual ellos se dan cuenta que ni uno ni otro va a ganar el lobo vencido más bien el lobo que está siendo vencido le ofrece la yugular como diciendo acabame termina con esto en ese momento el que está venciendo se da cuenta que la especie es más importante y termina la pelea a por qué traemos eso porque el tema de hoy conflicto los conflictos no resueltos a vamos a hablar acerca de un enemigo que está dentro de los conflictos no resueltos y que se llama el egoísmo que ya hemos hablado la falta de descanso el mal manejo de dinero y todo esto se acumula para ahora a anexarse a lo que son los conflictos no resueltos así es que a bien interesante no pierda de vista esta a esta imagen porque a través de esto vamos a estar trabajando un pensamiento en lo que en lo que es la humildad que debemos hacer y cómo debemos a reaccionar como como estos lobos cuando se da cuenta y perdí mejor aquí se termina todo y el que es vencedor dice no puedo no puedo hacer esto así es que prepárese porque vamos a estar viendo algunas cosas interesantes vamos a ver aquí ok ok aquí estamos déjeme ok ahí estamos cómo manejamos el conflicto en el matrimonio los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje tener conflictos significa estar vivo y los saludables aprender a manejarlos principalmente porque algunos son inevitables tener conflictos significa estar vivo pero lo saludable de todo esto no es que no tener no tener conflictos sino los saludables cómo aprender a manejar los conflictos a principalmente algunos que son inevitables cosas que suceden que están fuera de nuestro control y ahora nosotros sabemos que os debemos saber cómo manejar estos conflictos así es que es bien interesante entender que los conflictos son parte de nuestra vida y van a ser un gran un gran una gran fuente de aprendizaje a través de los conflictos a través de las cosas que pasamos vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo cada día así es que bien importante por eso nuestro señor por eso Yeshua mismo cuando estaba con sus discípulos él dijo no te pido que los quites del mundo pero que los guardes que les dé las herramientas y que le des la oportunidad de cómo saber salir adelante en el mundo así es que dentro del matrimonio la llave no es que no haya problemas que se acaben los problemas sino dentro del matrimonio la clave es como nosotros saber manejar los problemas y las circunstancias a una palabra una pareja que no tiene problemas una pareja que no está viviendo porque lo interesante de una pareja son los problemas y las situaciones difíciles cierto sí ok seguimos lo que sí es evitables son las consecuencias negativas de los mismos todos tenemos recursos internos que nos dotan de capacidad para abordarlos el ser humano sobrevive gracias a ellos si bien es cierto que las estrategias útiles se aprenden no es menos cierto que nacemos con condiciones innatas que sólo debemos desarrollar adecuadamente ponga atención porque vamos desarrollando un pensamiento así es que lo que sí es inevitable no es tener conflictos pero sí podemos evitar la consecuencia negativa de los conflictos ahí dice y es ahí donde es donde dentro que te hace sentir vivo que te hace sentir vivo exactamente todos podemos evitar o todos deberíamos deberíamos evitar porque algunos son que debería no pueden pero hoy vamos a hablar un poquito de eso todos deberíamos evitar las consecuencias negativas de los conflictos y todos tenemos recursos internos que nos dan la capacidad para poder abordarlos simplemente algunos tenemos que trabajar y desarrollarlas no es que usted no pueda con el conflicto simplemente o no se ha puesto a trabajar en desarrollar las actitudes o no quiere desarrollar las actitudes para solventar los conflictos pero todos de alguna manera tenemos la capacidad Dios nos ha dado la capacidad Dios nos da las herramientas y Dios nos da a través de su Torah a través de su palabra la fuente para la cual nosotros podemos ser personas que arreglemos los conflictos en lugar de hacerlos más grandes vamos a tener una definición de términos vamos a definir unas cositas y vamos a empezar con el primero matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer donde se gana pertenencia y se pierde individualidad el matrimonio implica compromiso y sobre eso se sostiene ok bien importante tenemos que entender que el matrimonio es la unión por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer un versículo que repetimos mucho y serán una sola carne sobre esto quiere decir que donde se gana la pertenencia y se pierde la individualidad ya no son dos ahora es uno solo ya no son dos individuos sino que ahora se pertenecen y son una sola carne y aquí es donde dice el matrimonio es la unión se pierde aquí ya no es aquí ya no es Juan Carlos y Maribel sino aquí ya es el matrimonio aquí no es aquí ya es matrimonio suaste aquí no es lo que yo quiero y lo que se me da la gana o lo que ella quiere y lo que se le da la gana sino que aquí es un bien común para el matrimonio y eso es el primer la primera definición que tenemos que entender que el matrimonio implica compromiso y sobre todo eso se sostiene sobre el compromiso sobre ello se sostiene así es que la segunda cosa que vamos a definir conflicto viene de la voz latina conflictos que deriva del verbo confluyere combatir luchar pelear los conflictos son circunstancias en la cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles ya sea parcial o total contrapuestos y excluyentes generando un contexto confrontativo de permanente obsesión oposición o oposición o oposición sobre conflicto es de la del verbo conflicto del de la voz latina conflictos del verbo confluyere combatir luchar pelear ese es el conflicto siempre combatir luchar pelear así es que que son los conflictos circunstancias entre los cuales dos o más personas perciben intereses mutuamente incompatibles ese es el conflicto lo que yo quiero tú no lo quieres y lo que tú quieres yo no quiero y las cosas que a ti te agrada no me agrada entonces es un conflicto y siempre va a ser así porque desde un principio el padre nos creó diferentes no nos podemos no nos ponemos de poner de acuerdo porque lo que tú quieres no es lo que yo quiero y siempre es esa lucha del conflicto así es que bien interesante seguimos porque ya vamos a entrar en lo bueno de todo esto vamos 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 en eso destreza estas son técnicas de abordaje que se utilizan para el manejo y solución de un determinado conflicto son estrategias puestas en marcha para tales fines negociar esta palabra proviene del latín negociativo que significa acción y efecto de negociar literalmente significa neg negar ocio ocio implica la acción de trabajar arduamente ok y con estos conceptos con estos conceptos que estamos viendo aquí vamos a darnos cuenta de que debe haber destreza y debe estar el arte de negociar ahí es la acción el efecto de negociar así es que qué significa negociar implicar la acción de trabajar arduamente es una negociación bien interesante porque todo esto vamos a entonces ahora sí a ponerlo en lo que es el matrimonio fíjese lo que dice ahí el matrimonio puede ser la plataforma que me permite alcanzar mis anhelos más profundo como ser humano constituyéndose en el escenario para un pleno desarrollo de todo mi potencial pero también el matrimonio puede ser la revelación que más sin sabores y angustias provoca logrando a veces anular con completo a la pareja en un mar de heridas emocionales por la gran cantidad de conflictos que se provocan angustia y desesperación el matrimonio puede ser la plataforma que me permite alcanzar como individuo mis anhelos más profundos como ser humano pero en conjunto constituyéndose un escenario pleno para desarrollar todo mi potencial pero qué hermoso es eso pero también puede ser la relación que más sin sabores y angustia provoca logrando que a veces anule por completo a la pareja en lugar de desarrollar el potencial lo tenga hundido en un mar de heridas emocionales no salga adelante sea una persona fracasada sea una persona que no se levanta así es que el matrimonio es una plataforma donde o subes o bajas y también si bajas puede ser a qué se debe esto por la gran cantidad de conflictos que provocan angustia y desesperación todo esto tenemos que entenderlo que es provocado por fíjense lo que dice aquí las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la rabia la tristeza y el miedo a veces de forma independiente y otras todas a la vez las emociones básicas estamos hablando de los conflictos no resueltos y de las situaciones dentro del matrimonio y siempre nos vamos a dar cuenta que las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son rabia tristeza y el miedo puede usted ponerle más pero las más fuertes son la rabia la tristeza y el miedo a veces de forma independiente y otras veces todas juntas a la vez imagínese tener a la rabia la tristeza y el miedo en el mismo cuarto si una es peligrosa si tener a la rabia tener a la tristeza o tener el miedo por separados ahora imagínese que son las tres juntas una bomba completamente así es que estas son las emociones básicas y fíjense que cuando estábamos hablando de la pelea entre los lobos usted puede ver en los lobos la rabia la tristeza y el miedo pero al final vemos una última que dice hay humildad y a ese punto queremos llegar la humildad sobrepasa la rabia sobrepasa la tristeza sobrepasa el miedo pero como llegamos a ese punto de poder avanzar hasta allá bueno vamos a empezar el camino de resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de estas emociones la escucha de los demás y la búsqueda de alternativas válidas para los miembros que experimentan el conflicto el camino de la resolución de conflictos no va más allá de simplemente a expresar de manera adecuada tus emociones escuchar a los demás y buscar alternativas válidas para los miembros no es para lo como yo quiero solucionar el conflicto sino cómo vamos a llegar a un bien común cómo nos vamos a expresar sabe que la cosa más fuerte que un hombre puede tener es encerrarse en el machismo de decir yo no le cuento mis cosas a nadie y eso crear un mar de conflictos porque porque tu esposa no sabe si tienes miedo coraje tristeza no sabe nada no sabe dentro dentro de nosotros hay cosas que nos han marcado muchísimo a como como individuos tuvimos diferentes trasfondos en nuestras infancias quedamos marcados lo traemos al matrimonio no lo expresamos y eso es algo que está constantemente dañando la relación ya sea tanto del lado de la mujer como del lado del hombre si tú fuiste una persona que buscaste la aprobación pero no la tuviste dentro de tu infancia creciste sin tener esa aprobación vas a estar buscando que tu esposa te aplauda te celebre te tenga en lo alto y cuando no eso no suceda va a haber conflicto si tú eras la niña consentida de papi la que a la que le daba todo la que cuidaba y después llegas a casa vas a querer que vas a casa con el matrimonio en el matrimonio vas a querer que el hombre te trate igual y si eso no sucede va a haber problemas entonces siempre tenemos que ver que la resolución para los conflictos va a empezar cuando nosotros nos expresemos de manera adecuada las emociones que nos ha marcado que nos ha pasado que es lo que ha sucedido en nuestras vidas porque hay heridas que están ahí y si no las sanamos esas heridas se van a agregar a todo lo que el matrimonio va causando va a traer y va a provocar a un daño más mayor por eso el los conflictos no resueltos son muy importantes es un tema que deberíamos enfocar en cada matrimonio decir que son las cosas que nos están dañando que son las cosas que están provocando las peleas porque quizás es una cuestión de mi infancia quizás es algo que traigo cargando quizás es algo que he traído por años quizás fue algo que me molestó cuando éramos novios y lo traigo cargando y nunca los nunca te lo expresé y cada que cada que te veo me da coraje y no sé cómo decírtelo a veces es tan sencillo como algo que hicimos a veces como hombre no nos ponemos a ver que la mujer es una de las es una de las es uno de los seres humanos que si tú le hiciste algo hace cinco años cuando menos pienses te lo va a decir cuando menos pienses te lo va a decir porque porque se acuerda de todo para el hombre el hombre quizás se le olvidó que pasó hace cinco años pero si la esposa no lo dijo en el momento pasando cinco años te va a acordar y te acuerdas que hace cinco años y tú vas a decir cuando como traes zapatos de este color traes esta camisa traes esta corbata traes el pelo así traes sí así somos así es que la expresión vamos a empezar con no es la resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de estas emociones cuáles emociones envidia cuáles de cuáles hablamos a la rabia la tristeza y el miedo en primer lugar cuáles son los pasos a seguir reconocer y aceptar las propias emociones identificar y respetar las emociones de los demás este punto nos llevaría a reflexionar sobre cuál de mis necesidades no han satisfecho no sean satisfecho en mi situación determinada y me ha llevado a experimentar tristeza miedo y rabia su paso número uno tenemos tengo que reconocer y aceptar las propias emociones las mías y luego identificar y respetar las emociones de los demás bien importante el buen juez por su casa empieza tengo que respetar y aceptar las emociones mías eres bien orgulloso no no yo no soy orgulloso tenemos que empezar por decir sí sí tengo orgullo eres bien enojo no yo no me enojo de nada que no te estoy diciendo que no me enojo de nada tienes que reconocer tenemos que reconocer y aceptar las propias emociones después identificar y respetar las emociones de los demás y este punto nos va a llevar a reflexionar sobre cuál de mis necesidades no sean satisfecho en una situación determinada y me han llevado a experimentar tristeza miedo y rabia de cualquier lado sea tu mujer o seas tu mujer o seas tu hombre tenemos que decir bueno esta situación me causó coraje me causó miedo me causó tristeza me causó rabia pero nunca le he hablado con mi esposa nunca le he hablado con mi esposo y buscar la manera de decir ok vamos a empezar a desenmascarar a todos estos enemigos que están aquí que no son diablos que no son demonios que no son a que son esas cosas que hemos guardado dentro del corazón que lo bien importante eso es el paso número uno viendo a su vez que a los demás si se enfadan o duelen también les sucede lo mismo algunas de sus necesidades no le habrán cubierto reconocimiento atención justicia etcétera los seres humanos tenemos todas las mismas necesidades no te olvides al reconocer y al darme cuenta esta necesidad no fue no fue suplida y por eso me causó esto voy a ver que los demás también se enfadan les duele lo mismo algunas de sus necesidades no se habrán cubierto a algún reconocimiento atención justicia amor si a mí me causó este efecto que mi esposa hiciera algo de esta manera y hasta y lo he cargado con años es momento de decir bueno y que yo he hecho que le ha causado molestia en la vida de mi esposa porque ahora vamos a empezar a ver lo que nosotros hicimos porque hay heridas y hay cosas que hemos hecho en la vida de nuestra esposa y siempre nos preocupamos no es que mi esposa me hizo esto me hizo esto me hizo esto me hizo pero es en este ejercicio vamos a empezar a darnos cuenta wow yo hice esto que sé que a ella le molesta yo dije esto que sé que a ella no le cae bien yo hice esto a propósito sabiendo que él iba a molestar y vamos a empezar a darnos cuenta que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y no nos vamos a olvidar de eso y va a ser algo necesario así es que vamos a empezar con esa es la primera parte vamos a empezar de esa manera ahora en segundo lugar identificar los pensamientos que generó ante los problemas aquí nos podremos decantar hacia dos vertientes yo tengo la culpa la culpa la tiene el otro ahora vamos a identificar los pensamientos que generó ante los problemas yo tengo la culpa o la culpa la tiene el otro porque porque esto es bien importante si nosotros somos suficientemente humildes para si yo tengo la culpa nos vamos a dar cuenta que esto es importante siempre a mí siempre me gusta traer la historia de de dios bajando al jardín y preguntándole al hombre adán dónde estás tú dios hizo una pauna dios hizo una pregunta bien específica y le dijo dónde estás tú dios estaba pidiendo cuentas por adán adán dónde estás adán qué has hecho y la respuesta del hombre no fue con mí hice algo padre fallé violé tus instrucciones perdóname la respuesta de adán fue la mujer que tú me diste me hizo comer del árbol la culpa la tiene el otro y a eva que hiciste la serpiente ve el jueguito que viene desde el jardín y ahí y sigue porque porque en el conflicto de los conflictos de nuestro hogar en las peleas en las discusiones siempre el hombre dice la mujer y la mujer siempre dice el hombre pero no tenemos el valor suficiente para levantarnos y decir la situación de mi matrimonio está donde está porque yo tengo la culpa porque yo he hecho esto porque a mí me ha faltado esto porque yo la mujer cuando se levanta dice mi matrimonio está así porque yo he hecho esto tenemos que identificar los pensamientos que generó que generó yo no ella ante ante los problemas que es lo primero que yo digo tu culpa vez mira esto o yo hice mal las cosas yo fallé me salieron mal porque tenemos que revaluar la torada la palabra la ley de dios nos enseña que tenemos que reconocer nuestros propios errores y cuando lo hacemos podemos ver la bendición aún en nuestro matrimonio porque porque ahora ya no es el dedo apuntador sino sino ahora es el dedo conciliador de decir yo me equivoqué qué hacemos para arreglarlo imagínese cómo sería si de repente el hombre dice yo me equivoqué qué hacemos para arreglarlo y la mujer está en la misma situación de decir no yo me equivoqué qué hacemos para arreglarlo ahora dos hay dos personas arrepentidas queriendo arreglar la situación tercer lugar dejar de buscar culpables y describir expresar lo que yo he vivido expresar como lo he interpretado expresar como me he sentido expresar que me hubiera gustado que pasara proponiendo cambios para el futuro que eso aquí dice muchas cosas que expresa dejar de buscar culpables y describir expresar mira yo he vivido esto ante esta situación una de las cosas que no hacemos como pareja es hablar y tenemos que hablarla tenemos que hablarlas parte de esto nuestro trasfondo si tú eres una de las personas que huye para todo en tu matrimonio tú vas a seguir huyendo vas a seguir corriendo vas a decir ah no me importa pero tenemos que expresar lo que lo que yo he vivido expresar cómo lo he interpretado acuérdense que somos dos personas y tenemos dos lenguajes distintos la mujer manda señales y a veces decimos quién la entiende a la mujer bueno si no la entiendes pregúntale pregúntale porque cuando la mujer dice vamos a salir no y tal vez te está diciendo que si eso tenemos que expresar lo que he interpretado expresar cómo me he sentido y expresar cómo me hubiera gustado que pasara a mí me hubiera gustado que hubiera sido de esta manera si la si para la próxima hacemos estos cambios y lo hacemos de esta manera entonces ahora estamos avanzando hacia la resolución de los conflictos no resueltos y dice aquí vamos ya vamos terminando escuchar al otro lo que vivió cómo lo interpretó sus intenciones reales cómo se sintió que le hubiera gustado que sucediera y sus propuestas para el futuro ya que tú dijiste como yo me hubiera pasado como yo hubiera querido como yo como yo como yo como yo ahora como tú lo viviste como tú lo has interpretado cuáles eran las intenciones cómo te sentiste cómo te hubiera gustado que hubiera sido a la próxima a tenemos trabajo porque si logramos hacer esto vamos a avanzar mucho en la resolución resolución de los conflictos a no es como yo me siento a me ofendiste mi amor te ofendí porque yo me sentí ofendido pero yo yo pienso que tú también te ofendiste ahora no sólo se trata de mí sino que ahora se trata de un matrimonio un bien común una sola carne a el ofendido no te hagas el ofendido no te hagas no te hagas el digno no te hagas sino que ahora di yo me sentí ofendido mi amor te ofendí porque te voy a ser sincero yo sí me ofendí y si tú te ofendiste lo más seguro es que la parte del otro lado también se ofendió está ofendida así es que no sólo es como tú te sientes sino ahora tú vas a prestar oído para decir cómo tú viviste la situación como tú lo interpretaste como te hubiera gustado que fuera pues como te voy a cómo te gustaría que fuera para para el futuro dice aquí mientras que mi esposa lee esa parte yo voy a leer el yo voy a buscar el proverbio tenemos que aprender a escuchar a nuestro cónyuge proverbios de 18 13 y dice el proverbio es 18 13 al que es al que responde palabra antes de oír lees fatuida fatuida y oprobio ok sigue leyendo ahorita voy a buscar otra versión para para ver ese ver ese versículo ok hay una frase muy famosa hablando se entiende la gente pero como pero como vamos a ver a entendernos si no dejamos hablar a la otra persona cuando nuestro cónyuge nos quiere decir la causa por la que está molesto le dejamos hablar o lo interrumpimos siempre respondemos sin haber terminado de escuchar lo que nos quieren decir si no escuchamos o no ponemos atención a lo que nuestro cónyuge nos está tratando de decir que significa que no nos estamos comunicando y si no nos comunicamos bien cómo vamos a resolver nuestros conflictos proverbios 18 18 13 en la nueva traducción viviente dice precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso dice hay una frase muy famosa hablando se entiende la gente claro pero como vamos a entendernos si no dejamos a hablar a la otra persona que pasa cuando estás con tu cónyuge lo interrumpes no quiere decir la causa por la que estás molesto no le dejamos hablar lo interrumpimos siempre respondemos sin haber terminado de escuchar lo que nos quiere decir si no escuchamos o ponemos atención a lo que nuestro cónyuge nos está tratando de decir significa que no estamos no nos estamos comunicando y si no estamos comunicando y hablando no vamos a poder arreglar conflictos es que hablando se entiende de la gente y proverbios la escritura nos dice al que habla sin al que habla precipitadamente sin escuchar los hechos le es vergonzoso y si a veces la mujer a veces sólo ocupa que los que nos escuchen y mira amor y fíjate ok tenemos que hacer esto y tienes que hacer esto y que yo no te estoy pidiendo que me resuelva yo necesito que me escuches deja que yo termine de hablar ok aquí vamos aquí hay otra 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 muy fuerte y está tenemos que reconocer nuestros errores sin atacar a nuestro cónyuge mateo 735 y mateo 735 dice y porque miras la paja que está en la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de la de no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga que de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano para resolver un conflicto en el matrimonio primeramente tenemos que reconocer nuestros propios errores es decir tenemos que reconocer nuestra parte de culpa o de responsabilidad quizás nuestra mala actitud ajá o la forma como nos expresamos ajá o el tono de voz que usamos sí o las palabras hirientes que dije dijimos etcétera debemos reconocer y confesar sinceramente nuestras faltas muy cierto la biblia dice cómo vas a sacar la paja si tú tienes una viga entonces tenemos que reconocer primeramente nuestra culpa nuestra responsabilidad quizás fue nuestra nuestra mala actitud quizás lo que dijiste fue bien pero la actitud con la que la dijiste la forma como te expresaste el tono de voz que usaste las palabras hirientes que aunque no fueron maldicientes pero fueron palabras que quieren y eso lo sufrimos mucho nosotros bueno de parte mía yo le decía el algo o la voz la levantaba o algo y el que me estás acusando me estás diciendo y yo no amor yo te estoy dando entender esto y eso no no yo lo entendía si es que tú no estás y yo no lo estoy diciendo así pero tiene mucho que ver en eso hasta eso tuvimos que aprender o más bien yo tuve que aprender en realidad cuál es el tono o cómo debo de decirle las cosas para que él no mal interprete como yo hablo así es que debemos reconocer y confesar sinceramente nuestras faltas no me estás gritando me estás como tú estás acuérdese todo esto es primero como yo dejemos de culpar a los demás y tomemos responsabilidad por nosotros y cuando lo hagamos vamos a ver un gran cambio en todo el conflicto y en toda la resolución de los conflictos lastimosamente la mayoría de nosotros después de confesar nuestra falta después de reconocer nuestro error siempre agregamos una palabra que afecta toda esa palabra que es un pero decimos por ejemplo si yo reconozco que te respondí mal pero tú eres una amargada o yo reconozco que te he tratado fríamente estos días pero tú eres un irresponsable ay lastimosamente siempre reconocemos nuestro error pero siempre agreglamos ok yo te grité pero tú ok ok mi amor yo hice pero eso sí sí yo reconozco te respondí mal pero tú eres una amargada pero tú eres esto pero tú eres otro a la misma vez estás pretendiendo reconocer algo pero a la misma vez estás levantando una barrera gigante está sacando la vida sacando viendo la viga no si yo yo te veo ahí yo 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 me veo una pajita aquí pero yo veo una bigota no al revés ve la viga tú y después vas a ver la pajita así es que de los dos lados siempre siempre los dos lados ese pero en la resolución de conflictos nosotros lo vivimos mucho tiempo y entendimos que tenemos que dejar de decir ese pero deja deja decir ese pero mi amor yo reconozco mis faltas tal vez tú tienes un millón y medio de cosas que decir de pero 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 por un momento detente no digas nada y yo reconozco mis faltas y tú vas a ver un gran cambio esto no quiere decir que vamos a siempre estar siento tú siendo la víctima yo tengo que reconocer no porque acuérdese esto es de los dos si el hombre trabaja a su lado la mujer trabaja a su lado vamos a llegar a una perfecta resolución de conflictos pero tenemos que evitar el pero dese cuenta cada que usted está hablando con su cónyuge con su marido con su esposa dese cuenta sería bueno que usted se grabara y usted vea las veces que usted utiliza la palabra pero mi amor yo sé que soy esto pero tú pero tú pero tú pero tú pero por algo empezamos ahí empecé yo cuando empecé a notar de que tenía que quitar el pero me costó mucho pero empecé por ahí es que qué tanto nos cuesta decir el pero pero vamos a seguir avanzando tenemos que reconocer nuestros errores sin atacar a nuestros cónyuges como estábamos diciendo verdad la clave no es acusar sino mostrar con amor y con buena actitud las cosas que no pudieron hacer que nos pudieron hacer sentir mal las actitudes de nuestro cónyuge que nos pudieron haber molestado proverbios 15 1 proverbios 15 1 dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor la blanda respuesta y nosotros hemos pasado momentos en los cuales a yo personalmente me he dado cuenta de de esto porque a veces salió salimos a la tienda y dentro de la tienda tú te encuentras personas que pasan por dificultades y están están ahí de cajeros y están agarrando tus cosas y están con una actitud y están y a mí me ha tocado ver que de repente se acerca mi esposa y dice un mal día verdad y la de la persona el hombre la mujer si un mal día te ha ido mal me ha ido mal y yo por aquí adentro yo por aquí por dentro pensando para que le estás hablando para que pero después de que termina y y termina la cosa ya terminó todo de todo el mandado y toda la cosa mi esposa con una sonrisa le dice bye que dios te bendiga bye gracias y uno se ve la la el cambio de actitud y yo digo wow wow que aguante tiene mi esposa porque yo si a la segunda vez me responde mal no le vuelva no le vuelvo a hablar no le vuelvo a hablar en todo pero eso nos hace entender que qué tan conscientes estamos del otro lado porque yo vengo contento yo vengo de mi casa yo vengo descansado qué tal si esta persona ha tenido que trabajar tiempo extra qué tal si esta persona tiene problemas que tal si esta persona tiene dificultades pero si ella me contesta mal y yo le contesto mal se prende más el juego lo mismo pasa en el en el hogar la blanda respuesta calma la ira si tú ves a tu marido enojado dale una blanda respuesta si tú ves a tu esposa enojada una blanda respuesta pero la respuesta áspera incendia toda la casa imagínate entonces la clave no es acusar sino mostrar con amor y con buena actitud las cosas que nos pudieron hacer sentir mal las actitudes de nuestro cónyuge que nos pudieron haber molestar era algo en lo que yo batallaba y a mí a mí me molestaban ciertas cosas de mi esposa yo no las decía pero cada que sucedían yo estaba por dentro así como que hasta que un día le dije mira mi amor cuando estamos viendo la televisión y que estás a esta estamos viendo la televisión y estamos con el cafecito y estamos tranquilo no me gusta que le eches las galletas adentro del café porque es algo que no me gusta pero algo que café sin galletas o pan no es café para mí y era algo que a mí me molestaba pero no 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 lo decía cuando yo lo dije me liberé al punto que ahora la veo con sus galletas y su café y yo me quedo como sin nada fíjese más fíjese lo que es que antes algo que me molestaba lo hablé se lo expresé y ahora me liberé al punto en que ya está ahí tranquila con sus galletas su café y yo estoy pero también trato de ya no hacerlo tanto enfrente de él o sea él se liberó pero también me dio a entender esto me molesta entonces la parte mía tendría que ser ok si le molesta entonces mejor me como el pan y tomó el café y ya pero cuando yo estoy sola mis galletas mi pan van en el café dios así es que fíjese ya estamos terminando aquí nos quedan dos más ya vamos a vamos a terminar esta ver para resolver un conflicto es necesario llegar a un acuerdo que beneficie la relación amos 33 amos 333 dice andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo un conflicto se resuelve verdaderamente cuando se llega a un acuerdo que beneficia a la pareja no solamente a uno de los dos sino que beneficia la relación no se trata de lograr de lograr salirnos con la nuestra o lograr nuestro capricho sino llegar a acuerdos que traigan paz armonía al matrimonio la meta para resolver un conflicto en el matrimonio debe ser uno en lo vertical agradar al padre a dios en lo horizontal llegar a un acuerdo que hay eso como nosotros conflicto se resuelve no se trata de lograr salirnos con la nuestra lograr nuestro capricho capricho sino lograr acuerdos que traigan paz y armonía en el matrimonio primero en lo vertical que agraden a dios porque eso es nuestra meta la clave el padre a nuestro elohim debe ser la debe ser la meta dentro de nuestro matrimonio a través de yeshua nuestro mesías y en lo horizontal llegar a un acuerdo que beneficie a nuestro nuestro matrimonio nuestro hogar así es que para resolver un conflicto es necesario llegar a un acuerdo que beneficie la relación los dos llegarán a un acuerdo cuando cada uno decida decide ceder en áreas donde antes se ha sido egoísta y necio para llegar a un acuerdo que sea beneficioso y de bendición para la armonía ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo en que van a ceder algo no a exigir algo los conflictos se resuelven cediendo algo no exigiendo algo muy cierto así es que dice aquí los dos van a llegar a un acuerdo cuando se decide ceder áreas donde antes se ha sido egoísta se ha sido necio se ha sido caprichoso ahora voy a ceder para llegar a un acuerdo que sea beneficioso y de bendición para la armonía ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo en que van a ceder y no a exigir yo quiero que tú seas yo quiero no yo voy a ceder mi parte no te voy a exigir los conflictos se resuelven cediendo algo y no exigiendo algo y para terminar quiero ponerles esta de aquí déjenme ponérselas en grande primero para que la vean y entender que los conflictos se resuelven cediendo algo y no exigiendo algo podemos ser la vida podemos pasar la vida haciendo como los lobos peleando 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 sin que uno a la yogular o algo así o siempre ser uno el vencedor o podemos resolver los conflictos y vivir en armonía y vivir en paz la decisión es nuestra y de nosotros depende que el creador del universo traiga el shalom y traiga la bendición a nuestro a nuestro a nuestro hogar a nuestra casa pueden orar por nosotros todo lo que usted quiera podemos ayunar y podemos hacer tantas cosas pero si nuestra conducta en nuestra forma de ser y nuestra humildad no responde ante la resolución de los conflictos no vamos a lograr nada así es que puede ser un lobo salvaje o puede ser una persona humilde que esté en la disposición de arreglar su matrimonio y su hogar nosotros decidimos familia espero que esta palabra haya sido de bendición a que haya podido haya podido gozarse junto con nosotros cada semana aprendemos cada semana nosotros mismos crecemos y avanzamos en lo que es la armonía de nuestro hogar y el crecimiento de nuestro matrimonio en nuestra familia así es que como cada semana les damos las gracias gracias por su apoyo gracias a apoyar por apoyarnos en las redes sociales cuáles estamos en algo nuevo para ti estamos en texua tv también y estamos en youtube asamblea profética vereda así es que hasta la próxima semana que nos veamos a una vez más en la paz a los enemigos que roban la paz y seguiremos hablando nos faltan tres más y vamos después vamos a hablar otros temas familia nada solo que sigamos adelante y tenemos que ceder algo no exigir nada si es que familia bendiciones nos estaremos viendo la próxima semana gracias por todo y espero que esta palabra haya sido de bendición salón a todos bendiciones salón chao